Esta es una presentación de Aras Santa Mónica, criadero con más de 25 años de presencia en la Hípica Nacional. Aras Santa Mónica, ubicado en la localidad de Buin, desde donde han surgido destacados corredores para la Hípica Nacional. En esta temporada 2017, Aras Santa Mónica realizará su remate el próximo martes 8 de agosto en Feria de Criadores con su producción nacida en el año 2015. Vendrán a las ventas hijos de AP500, Seeking de Día, Tumbla Brutus y Biscount Nelson. Martes 8 de agosto rematará Aras Santa Mónica en Feria de Criadores. Aras Santa Mónica, excelencia es la idea.